Los zapatitos siempre gastados Una media arriba, la otra va Y en su cartera, entre el rush y el crochet La cena para todos los perros del barrio Ahí viene la tona, penas y glorias Totes de actriz, leyenda viva Sonrisa entera, de quien ama la vida Ayer me dijo, no me lloren Al momento de partir me iré feliz Y desde donde esté, de ustedes cuidaré Nunca me faltes Le pido a mi Dios Gracias por tanto Lo tuyo es puro amor Los zapatitos siempre gastados Una media arriba, la otra va Sirvando melodías de volver Y toda la discografía de Gardel Ahí viene la tona, penas y glorias Totes de actriz, sabiduría Sonrisa entera, de quien ama la vida Ayer me dijo, no me lloren Que soy feliz Ahí viene la tona, penas y glorias Ahí viene la tona, penas y glorias Ahí viene la tona, penas y glorias Adiós